Las gracias a Colombia Chef por aguantarnos, ¿sí? Ahí entró nuestro invitado, bien, vamos, pila. Te estaba esperando, te estaba esperando. Pensé que te ibas a escapar, dije, ¿tendrá miedo de estar en vida de cocineros? Venimos muy suaves, venimos muy temáticos de cocina, pero hoy vamos a hablar, sí, a vos, invitado, te hablo. Vamos a hablar de un par de cositas candentes. Espero que te prepares, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, ya le vamos a armar, ya vamos a invitarlo. Y, bueno, se vienen unos sorteos bárbaros, ¿eh, mi amor? Isabel Elena, usted sabe de lo que hablo. Así que vamos directamente, ya saludos para todos, saludos para todos. Esta creo que es la edición número 89 de Vida de Cocineros. Nos vamos aproximando al número 100. Ojo, eh, ténganlo en la cabeza. Número 100 de Vida de Cocineros. No hay joda esto, muchachos. Bueno, vamos a ver si encontramos acá a nuestro invitado y si lo buscamos, más que todo, ¿no? Encontrá, ya lo encontramos. A ver, ahí está. ¿Cómo anda César Lizarraga? ¿Todo bien? Vamos a ver si nos acepta primero. Espero que sí, ¿eh? Carmela Viña, bienvenida. Susana Varesco. Ahí apareció. Perdón, ¿eh? Perdón. Trabajando, trabajando. Qué gracia. No me vas a decir que sos el típico cocinero Martín. Por favor, porque empezamos mal. Cocinero Martín, no, trabajando. No, pero ni a palo, ni a palo. No, no, no. Forma parte también de uno el hecho de trabajar con la computadora. Entonces, como es la parte más tediosa nuestra, va, o por lo menos para mí, sentarme en la computadora para hacer menú, desarrollar cosas o proyectos. Entonces, la dejo para el final y la... Es la procrastinación, ¿no? Uno avanza un poquito y la deja, lo deja y lo deja. Total, después va a poder avanzar y arrancar y hacerlo en algún momento. Y cuando quiera acordar, ya tiene la soga del cuerpo, acá, al cuello, que te está diciendo, bueno, mañana te hay que entregarme el ocio, sí, no zafás. Y bueno, ahí vienen los domingos perdidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, con hacer tu vida de cocinero, yo le cuento un poquito a la gente quién es nuestro invitado. Así, resumidamente, cada vez lo resumo más, ¿no? Perfecto. Y eso vamos a empezar. Bueno, a los que están mirando Vida de Cocineros y se están plegando, señoras y señores, y para todos los que van a ver la réplica YouTube en Vida de Cocineros y YouTube, o en IGTV, en Vida de Cocineros IGTV, les cuento que nuestro invitado es, ¿cómo vendría a ser? Un políglota, se dice en idiomas. Un poligastro, yo le voy a llamar un poligastro, porque en nuestro invitado acá, este poligastro, es cocinero, es productor de TV, es educador, es un montón de cosas que nos vamos a enterar hoy. Se las hago así de simple esta presentación, él se llama Sergio Moro. Bienvenido a Vida de Cocineros, Sergio. Todo lo grado, mirá, vamos con el aplauso, mirá, todos juntos. Muchísimas gracias por la invitación. Obviamente, desde el momento que me extendiste esta invitación, sabía que tenía un evento que iba a terminar medio jugado, pero dije, no puedo decir que no a esta convocatoria. Así que, muchísimas gracias, Mario. No, gracias a vos, Sergio. Y empecemos por lo de hoy, que está muy bueno. A mí me encanta hacer lo que vos haces. Pero para, antes de que nos cuente, le digo a la gente una anécdota. Está el video en Vida de Cocineros YouTube. Me fui a hacer Vida de Cocineros a la Villa de Melo, partido de San Martín. Me dieron con un palo. Viví ahí, así que conozco. Muchos. Y otros me dijeron, Mario, qué bueno. Hoy venís de hacer una gran tarea, una muy linda tarea para mí, pero ¿sabés cuál es la pregunta? Respondé la preguntita y nos comentás todo lo que hiciste hoy. ¿Por qué a veces el ser humano es tan prejuicioso hablando gastronómicamente? Bien, qué buena pregunta esa, ¿eh? Pero sí, obviamente, uno siempre es prejuicioso, pero también por una cuestión de una herencia. Nuestros padres fueron prejuiciosos, nuestro entorno es prejuicioso, las propagandas son prejuiciosas, todo lo que nos rodea tiene cierto prejuicio, y a veces desprenderse de eso para poder cambiar la mirada cuesta también. Entonces es normal que uno siga esa tendencia de lo que oyó, escuchó, pensó en algún momento, ¿no? Mirá vos, mirá vos. Y bueno, fuiste a enseñarle a la gente como para que tenga un par de herramientas más en su vida, si mal no vi, en la ciudad oculta, en el matadero, para hacerlos valer de alguna herramienta más para que puedan tener una vida más digna, más noble, más linda, y con más conocimiento, ¿o no? Sí, totalmente. La verdad es que el proyecto no es mío, yo me uní el año pasado, sumé a Humberto, que realmente es un gran profesional. El proyecto se trata de formar mujeres emprendedoras, mujeres que tuvieron una situación complicada de su vida, situaciones que íbamos a ponerle, de los cuales se les da la posibilidad de poder emprender su negocio, sacarlo adelante, de qué manera, y se le ayuda con marketing, se le ayuda con diseño de redes, se le apoya psicológicamente, se le acompaña en el proceso, los ayudamos con respecto a toda la evolución, el momento de la evolución, de lo que es un emprendedor, o sea, están inscriptas en monotributo, no se les regala nada, o sea, es un proyecto realmente muy, muy interesante, muy lindo, que bueno, dieron la noticia de que hoy van a estar empezando a formarse como cooperativa de trabajo. Nosotros estamos en la parte de capacitación, esto está a través de la asociación Hoy Hoy, y Mesa Abierta, y yo estoy como coordinador de la parte gastronómica, Humberto se encuentra como docente, y en el Rodrigo Piedra Buena, ahí está como docente y coordinador, Ramiro Solís. También un... Un equipo. Un lindo equipo. Y bueno, la parte linda de todo esto está en poder compartirlo, es increíble cuando vos ayudás como la gente se quiere enganchar, tiene una buena predisposición, el argentino es muy solidario, y a eso hay que destacarlo. Es muy solidario. Sí, me congo. Gracias a Dios, cuando hice la convocatoria, no hubo uno que me dijera que no, y después tuve que decir yo que no, que no podían, que aguardaran un poco, porque las chicas estaban como estresadas, ¿no? Fueron Mauro Dávila, Diego Dávila, los campeones de la pizza, a través de Apice, que con la gestión de Javier Lavaqué, fueron a enseñar y dar una clase de cómo hacer pizza, hoy las chicas están, triplicaron la venta de pizzas y prepizzas. Wow. Fue Gladys, de Cocineros Argentinos, también, ella les enseñó ya proyectando, ¿no? En la fiesta les enseñamos a hacer las patas de cerdo, les enseñamos hasta incluso cómo inyectar. También, hoy fueron los chicos de Clamber, Ahumados, Abel y Hernán, la verdad que se pusieron la 10 en todo momento, y era una cuestión de agasajo hacia ellas, y la verdad es, es una experiencia muy gratificante. Pero esto de la ayuda, en realidad, yo no estoy ayudando, yo creo que ellas me están ayudando a mí, en cierto sentido. Yo cuando decidí serme cocinero fue de manera totalmente inconsciente, si a vos te digo, a vos, Mario, te digo, vamos a una suposición, tenés 18 años, 17, uno todavía más o menos anda en la edad del pavo, te digo, vas a trabajar 14 horas, el sueldo va a ser inicialmente muy malo, te vas a alejar de los amigos y de la familia, pero va a ser gratificante en lo espiritual y en lo emocional. ¿Querés trabajar? ¿Aceptás? Perdón, perdón por pichar estoy loco. Esas cosas sí me pasaron porque vengo de familia de cocineros, yo ya sabía lo que era, estaba... ¿Viste lo que? Hacía esta propuesta ahora a cualquier chico. No, no, pero llegando en serio propones eso. Hoy en día todos quieren ser Bizarrap, no quieren ser Mario Avalone, ¿viste? De eso no hay nada. Seguro, ¿no? O sea, si planteás eso, así de entrada, te digo, no, si querés te ayudo. Te ayudo un poco. Un poco. Pero tiene que ver un poquito eso. Muy sacrificado, sí, total. Es muy sacrificado. En realidad, con respecto a, te decía que ellas me están ayudando a mí, yo vengo de una familia muy, muy humilde, muy humilde. Nosotros vivimos, como bien remarcastes, ahí en la Villa de Melo, en la panadería de La Talaya. De ahí la situación después, entre mudanzas y mudanzas, vivía mudándome, o sea, no podía forjar una amistad, no podía forjar absolutamente nada, porque bueno, antes no había como la tecnología, ahora podías seguir la comunicación a través de Facebook, WhatsApp y demás, era el teléfono de línea, y si querías, y si tenías una novia tenías que llamar y tener los huevos de cortar o decirle al padre me pasa con su hija. Ahora más directo. Me pasó, me pasó. Ahora más directo, bueno, la realidad es que no podía forjar muchas amistades y demás, eso me hizo cerrarme mucho, muchísimo. Después fuimos a vivir ahí frente al Siamse, en la villa, lo que es conocida como Villa Loma Hermosa, el barrio Libertador, cerca del Mástil. Tuve la suerte que una familia me acogió, me ayudó, me acompañó, que es la familia Sechero, que me dio una mano muy grande. eso empezó, empecé a trabajar, creo uno de los primeros trabajos, no tengo el recuerdo claro, pero creo uno de los primeros trabajos fue delivery que me habían conseguido ellos. Una vez el cocinero, el ayudante de cocina faltó, el cocinero discute con el encargado, le dice, el pibe se queda conmigo, si no yo no te saco nada. El pibe era yo, está claro, y me empieza a enseñar, hacer esto, cortar aquello, preparar, me hizo hacer pizzas, me acuerdo. Después, bueno, un perro, después me enteré que se le decía perro a eso, ¿no? Empezaban a caer papelitos y papelitos de orden y comando y deliveries y yo ya no, sacaba una, me entraba cuatro pedidos, sacaba cuatro, me entraba doce, era un Blumen House, me acuerdo, se llamaba así, en Villa Ballester estaba. Nada, fue un perro letal, muerto terminé, y encima el cocinero puteándome, porque no era que me tenía cierta estima porque lo estaba ayudando, más de una vez me decía, ¿viste? Vos dices esa frase ¿para qué te traje? ¿para qué te traje? Era más o menos igual, no sabía ni cortar una cebolla, creo que me corté tres, cuatro veces mínimo ese día, pero cuando finalizó el día sábado a la noche fuimos a otro restaurante, me dice, me estaba cambiando y me dice, pibe, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a casa, no, vos te venís conmigo, me dijo. Sí, seguro, vení que te doy unas lecciones, me imagino que fueran escabidas, un buen cocinero viejo. dije, dije, sí, sí, totalmente, pero yo no te, tenía 17 años, Mario. Un nene, un nene. Un nene, aparte casi no tomaba, creo, de casualidad tomaba cerveza, con toda la furia, te hablo, ¿eh? Y me resultaba muy amarga, ¿viste? Y, bueno, fui con él, lo acompañé, fuimos a un restaurante, me acuerdo que pedimos un taxi, un remis, perdón, un remis, los viejos remis, tomamos un remis, nos llevó hasta un restaurante, en ese restaurante de lujo, muy lindo, entramos, pasamos unas puertas vaivenes, que para mí era todo nuevo, pasamos a la cocina, en la parte de atrás de la cocina, se encontraba una mesa larga, donde había varios cocineros, fue mi primera juntada de cocineros. Dos, ¿eh? El primer día, lujo. Donde vi, entonces, bueno, me presenta, me dice, el pibe me salvó hoy, cuídelo, trátelo bien, está todo cortado, roto, y todos me decían, uh, te aguantaste un día con Carlito, uh, te aguantaste a Carlito, ¿cómo lo aguantaste a Carlito? Yo ni sabía siquiera se llamaba Carlito, yo había empezado hace tres semanas ahí. Y, veo sobre la mesa, era como la última cena, Mario. Era, lo mejor de lo mejor, era en comida. Cada uno llevó lo que mejor se debía hacer, ¿viste? Y era como un agasajo de otro y de otro, y era una cosa increíble. Y tomando, y comiendo, después viene otro y trajo un, un whisky, me acuerdo que, bueno, en esa época conseguir el Johnny Walker, era un poquito complicado, era un cocinero que pisaba fuerte. Me resultaba como muy malevo, el tipo se fue hasta la barra y sacó el whisky, lo empezó a servir y no era el dueño, ¿viste? Y yo digo, y yo digo, ¿qué poderes? ¿Qué poderes? Claro, eso, eso fue, embelezó el poder, ¿no? Y tomaban whisky, y ahí fue la primera vez que vi uno que prendió un porro adelante mío, a mí me pareció como, re loco, todo esto, todo esto son re malos. O sea que, voy a ser malo. Sí, dale, dale. O sea que, la última cena, por eso entraste a la gastronomía, porque era porro, whisky, y morfamos, chupamos, vamos, yo dije, ¿qué es este mundo? Por Dios, tatuados, o sea, todos tatuados, pero tatuados tumba, ¿verdad? Tatuaje moderno, ¿viste? Todo tatuado. Ahí me enseñaron lo que eran los cinco puntos, había un cocinador que tenía los cinco puntos acá, ahí me enseñaron lo que eran los cinco puntos, yo, guau, qué mundo, ¿qué es este? No, ese te mintió, no me jodas, ¿en serio? Los cinco puntos. Los cinco puntos te había tatuado. Yo dije, y después otro tenía la espada y la serpiente, ahí empecé a escuchar Ataque 77, que no lo conocía, una banda, y yo dije, qué mundo malevo esto, yo conocía el otro mundo, el de los camareros, el de los que se iban después a bailar al boliche, dije, no, esto es lo más lindo que hay. Vos sos de una generación posterior a la mía. Yo tengo 53 para 54, vos, Sergio, me ganas 45, como mucho. 44. 44. Ahí estamos bien, ahí, estoy acercado ahí. en mi época, claro, llegaba con un tatuaje más o menos, no entrabas a laburar, eras tumba, eras tumba, no te dejabas. Total, por eso te digo, por eso yo remarco los cinco puntos acá, en el pliegue. Qué loco, mirá vos, Sergio Molle. No te dejaban estar en ningún lado. Y hoy en día, ¿te imaginaste esta noche? ¿Estar en televisión como estás hoy en día? No, ni remotamente. Sí, tengo que ser un agradecido de la gastronomía, porque fui el primero de toda mi familia en poder viajar, fui el primero de mi familia en tomar un avión, la verdad que me abrió unas puertas. ¿Sos el ídolo de tu familia, Sergio? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sos el ídolo de tu familia? No, 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 no soy el ídolo de mi familia, pero, no, creo que todos mis hermanos somos, somos guerreros, todos mis hermanos salimos adelante, Matías está en la gastronomía, Luciano es Sushiman, es un muy buen Sushiman, está también la gastronomía, Miguel dejó la gastronomía, lo está trabajando en logística, distribución, así que está en otro lado, Marcos está como gerente en New Balance, así que está muy bien, Sol y Abril son chiquititas, así que todavía, pero trabajaron en gastronomía, somos siete hermanos. Navanda, qué lindo, a mí me gustan las familias. Todo se trae la gastronomía, todo se trae la gastronomía, porque mi mamá es pésima cocinando, es la única que debe hacer puré de la cresta, ¿viste? La mataste, pobre vieja, la mataste, la mataste, la mataste, la mataste. Yo digo que es una maravillosa inversión. Al revés de todo, lo había cocinado, dice, no, yo con mi vieja aprendí, con mi abuela, ¿viste eso? Recuerdo los aromas de la abuela revolviendo el montón. No, olvidate eso, olvidate, mi casa era pata y salchicha, torrejitas y algún pollo al horno. Con suerte. Saludos a mamá, ¿no? Saludos a mamá. Mi vieja ya lo sabe, la amo a la viejita, ya lo sabe, no hay ninguna novedad esto. Sabe que nos hicimos cocineros por culpa de ella. Pero hablando en serio, más allá de esa experiencia, después sí tuve una, esto saltó siendo el psicólogo, claro, obviamente, mi abuela recibía algo, mi mamá me tuvo cuando, vamos a entender esta parte, mi mamá me tuvo cuando ella tenía 15 años de edad, en 1978. Por el qué dirán y todo eso, yo le decía mamá a mi abuela, hasta los 6, 7 años más o menos, mucho lo entendía, pero bueno, con el tiempo uno después va sabiendo perdonarlo y entendiéndolo cada vez más, ¿no? Situación complicada en la Argentina en esa época, hasta el 83, te diría. Nada, tengo un recuerdo muy lindo con la cocina, con mi abuela, porque recibíamos algo que se llamaba la caja pan, que era una ayuda social. Plan alimentario nacional, Plan alimentario nacional, que lo empezó a dar en la época de Alfonsín, 1983. Exacto, hasta el 86, porque creo que duró. bueno, recibíamos eso, y como mi abuela quería que comiéramos todo, creo que yo tenía 6 y mi hermano recién había nacido, Matías. Como quería que comiera todo lo que hacía, ella me escondía las cosas en la cocina, entonces yo medio tenía que entre juegos ir buscándolo, entonces ella me decía, bueno, encontré estos fideos, ¿te gustan? Sí, sí, ¿qué le ponemos? Y revisaba así, arveja, encontré una arveja, y volví a revisar, encontré el, ¿cómo era? ¿Te acordás del corned beef, la lata de carne? Sí, sí, la vianda. Encontré esto, decía, la viandada, exacto, encontré esto, decía, y encontré huevo, y entonces con los fideos que medio había sobrado y eso, ella me hacía una tortilla con arveja, huevo, y me ponía la viandada esa arriba, y yo comía re feliz, entonces más allá de lo que era marginal recibir la caja pan, porque eras en una situación de vulnerabilidad económica familiar grande, para mí era felicidad pura, así que sí, yo tendría que decirte en qué momento creo que empezó a salir esto de ser cocinero, fue con ella, en Carapachay, en 1983. Sí, Sergio, yo digamos que no tuve falencia de alimentos, los vientos, y digo, no, encima apenas son así, mi viejo ya con roticería, o sea, comida, Coca-Cola, era lo que sobraba, digamos, pero después, viste también, mi viejo remándola mucho, vivían en caseros, los robaron cinco veces en un negocio, y dijeron no, y se fueron para, donde yo nací, en Monte Castro, viste, Fonte y Lope de Vega, Fortín, la ticería, a una cuadra, a una cuadra, yo nací en el Hospital Vélez, y, a mí no me daba decirle a mi viejo, tengo ganas de ir a estudiar cocina, yo era joven, estaba en la secundaria, y, viste, porque sabés que no hay, no se puede, y después dije, bueno, voy a hacer carrera, cocinando, y no te pasan esas cosas, que vas pegando paso a paso, mirás un poco, para vos mismo, internamente, y decís, uh, la puta madre, qué lindo, mirá, valió la pena, dedicarme a esto, valió la pena, no para mostrárselo al resto, sino internamente, estoy muy orgulloso, de la carrera que tuve, estoy muy feliz, muy feliz, haber pasado, haber entrado, mi primera experiencia, bueno, Juan Novelli, chefe ejecutivo de, de la bodega Salente y Holanda, él fue quien, de cierta manera, me dio una mano grande, en cierta forma, por ayudarme al ingreso de, en los cruceros, en los MSC, ahí empecé a entender que hay otra vida, que hay otras formas, de percibir la cocina, de entender, porque bueno, hoy tienen, la gente tiene una gran herramienta, que es internet, libros en PDF, todo al instante, que a la vez es bueno, y a la vez es complicado, ya vamos a tocar ese tema, si yo miro hacia atrás, haber trabajado ahí, en el Hotel Panamericano, haber trabajado en Jérefor, a Berdin Angus, haber estado en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, haber entendido la diferencia, entre marica y marico, y la Zarepa, la Reina Pepiá, de todo eso, la verdad que, estoy muy feliz, y si tendría que darle el consejo a alguien, sería, cuiden su reputación, ¿sí? ¿por qué? No se traicionen a sí mismos, ¿por ejemplo con qué? Por ejemplo, en el sentido de que, es como bastante más complejo, ¿no? Pero en el sentido de que, sean fiel a sí mismos, que busquen su camino, que no se casen con un lugar, con un espacio, que investiguen, que aprendan, esto de rotar de varias cocinas, que estaba muy mal visto, la verdad que no es tan malo como parece, entiendan que los ciclos se cumplen, entiendan también que uno absorbe, absorbe, tampoco es que en seis meses, ya terminás de aprender todo, en tres meses, no, pero estate el tiempo que tenga que estar, absorbe lo que necesitas, lo necesitas absorber en ese momento, y tengo acá un invitado, sorpresa, que acaba de llegar, hola, ¡opa! Siempre en el medio, me quiero usar como de medio para pasar, y en el sentido de que cuide su reputación, porque fue el mejor consejo que me dio, un cocinero, y fue mi docente gastronómico a la vez, Darío Gualtieri, que fue cuidar la reputación, en el sentido de decirte, sé leal con la palabra, sé leal con lo que, si vos te comprometés con un proyecto, comprometete el tiempo que vas a comprometerte, si sean seis meses, un año, siempre y cuando la otra parte cumpla, ¿no? Además está diciendo, después te voy a contar de cómo sufrí mi primer despido, sino de ser claros en todo momento, por eso te va a abrir muchísimas puertas en tu vida, que no lo vas a poder creer, ni imaginar, jamás, jamás, para dónde podés terminar estando cocinando, el mundo parece grande la gastronomía, pero es muy chico, por eso el mejor consejo que le puedo dar es eso, que cuiden su reputación, que lo más valioso te vas a poder llevar a todos lados. Qué bueno, qué bueno, me nombraste a Darío, personaje de la gastronomía, ya lo voy a enganchar a Darío, se me viene a escapar, le pongo mensajes, contéstame Darío Gualtieri, contéstame, yo lo quiero tener, somos más generacionales con Darío, mucho, y aparte de Darío, le quería mandar un abrazo grande acá al cielo, alguien que conocemos en particular, que estuvo en Vía de Cocineros, que se llama Claudio Solitario, sí. Bueno, Claudio para mí fue un faro, un faro realmente, yo cuando vine de Buenos Aires, de Tandil, él me convocó, yo había estado alejado durante casi cuatro años, no quise saber nada con nadie, estaba muy metido para dentro, porque me pegó muy fuerte el fallecimiento de mi mejor amigo, Alejandro, estaba enojado con Alejandro, porque me había dejado solo, lo mismo me pasó con Claudio, ya te voy a contar, en breve, entonces cuando vine para acá, vine cabizbajo, separado con un bolso, y mi auto, tuve la suerte de cruzarme personas de oro, como mi madre, que me abrió las puertas a los 40 años, permitiéndome volver a casa, como, como May sobrino, mi pareja, que me ayudó muchísimo en la evolución, y como Claudio solitario, que creyó en mí, pues yo quería volver a una cocina a trabajar, y él me dijo, ¿por qué no sos docente? Y mi respuesta fue, porque las escuelas gastronómicas son una porquería, no enseñan nada, alimentan el ego, salen con el papel de chef, se creen superiores, no sirven, Claudio me miró, Claudio me miró y me dijo, ajá, me dice, ¿y por qué no te metés para generar un cambio? Los cambios se hacen desde adentro, Sergio, no desde afuera, criticar, criticamos todos, todos podemos ser críticos, todos podemos destruir, pero es más difícil construir, me dice, ¿por qué no te venís a la escuela a construir conmigo? Y yo con esa media soberbia altanera que uno a veces tiene, yo no tengo nada que enseñar a engreídos, a pibitos que pagan para que se quemen como yo me quemé, que aprendan como yo tuve que aprender, así mirando al cocinero, me quería alargar una puta receta, no tenía todo disponible en internet, que vean los youtubers, que vean a Paulina Cocina, que de paso le pido disculpas a Paulina Cocina, porque quiero decir que si bien la critiqué hoy, hoy la adoro por el sentido de que hizo que la cocina, por lo menos en la pandemia, la gente cocinara más, y eso ayudó muchísimo, así que todo influencer es positivo cuando se mejora la calidad de vida de las personas, y por lo menos en la alimentación de los hogares, ¿no? Pues sí. Entonces Claudio me insistió con eso, me insistió, me dice, vení, construí desde adentro, me dio la oportunidad, y hoy actualmente sigo en la docencia de lo que más me gusta, y me di cuenta del cambio que se produce, por más mínimo que sea, recién estaba, ingresó Yasmin, Yasmin fue alumna mía, está hoy en Francia, estuvo haciendo pasantías en un tres estrellas, Michelin, es una chica que tiene muchísimo, muchísimo empuje, y fue una alumna que junto con otros chicos más, como Víctor y otros más, me ponían a prueba constantemente, constantemente, porque Sergio, si no te ven nada, la gente no te exige nada, correcto, es así, uno le exige, le pide, le solicita, se une, a las personas que uno ve que, que hay más de ellos, si llevo una piedra, ni le hablo, a lo sumo la corro, o me la llevo, si es que me gusta, tal cual, tal cual, pero bueno, eso también se da de construir desde adentro, ¿no? Obvio, obvio, claro, Claudio jamás me dijo que, era una satisfacción muy grande, formar alumnos, Claudio nunca me dijo lo que era la docencia, Claudio solo me invitó a construir desde adentro, entonces yo hoy, aquellos que son críticos de la escuela gastronómica, les digo, sí, es verdad que tengo que seguir un programa, sí, es verdad que estoy, en varios lugares entre ellos, estoy en una franquicia que se liga, sí, es verdad que tengo supervisión y audición, y me tengo que adaptar a eso, pero también es verdad, que tengo la posibilidad de seguir creando dentro de la escuela, de invitar a los chicos a crear, hoy, el celular, como bien decías, lo tengo casi incorporado en mis aulas, cuando está mal visto, porque los invito a que busquen emplatados, técnicas, en Pinterest, que vean cómo trabajar las paletas de colores, el orgullo más grande es esta chica, justo, Jazz, que estuvo a su ratito, que está en Francia, me mandó la primer foto de emplatado, en tres estrellas, Michelin agradeciéndome, y eso es... Sanca, el reconocimiento, Sergio, y... Es hermoso. Y uno se refleja, viste, en lo que... Yo cuando entré a dar clases, por ejemplo, para que te des una idea, el IAC, estaba en la Avenida Belgrano, Sí, lo sé. Y yo estaba en Santa Fe, muchos años, yo empecé a dar clases en el 91, yo daba en el perito moreno, me tiraron a la cancha, no había estudiado, pues sí ni daba clases, la locura. Tuve que armar los programas, autodidacta total, y le metía mucha gamba, porque yo iba a trabajar, de martes a domingos a Sheraton, tiraba extras de noche, y los lunes daba clases, estaba loco, estaba loco, loquísimo. Pero le ponía tanta pasión, tanto amor, tanto... tantas ganas, daba clases en un conventillo, era la escuela. Era un conventillo, en San Telmo, y en el último piso, teníamos la cocinita, unos miraban la clase por la ventana, quedaban a la sornalla, y otros estaban atrás mí, una cosa de la otra. Bueno, mi mejor amigo de hoy en día, fue alumno mío, Martín Castellano, que se dedicó a la cocina, y ahora hace arte. Hacé cositas, no sé si ves ahí atrás, ¿ves ahí donde tengo el dedito? Sí, sí, ahí estoy viendo, ahí veo el batidor, un... Bueno, esos son trofeos, que tengo proyectados, primero, segundo, y más allá del tercer premio, los hizo Martín, con herramientas, que... Yo también fui dueño de escuela de cocina, que me quedaron, y me dicen, con esto vamos a hacer arte, y son esos trofeos, por ejemplo, para que te des idea de la relación, obviamente, estuvo acá en Barranquilla conmigo, él me los trajo. Y fue una relación muy fuerte, y siempre tuve una relación muy fuerte con los alumnos. Y... No sé, enormes, enormes satisfacciones, el reconocimiento, y después el apoyo también que te dan, porque yo me imagino que... Y lo que aprendés... 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 Bueno, te los has llevado. Es muy lindo dar clases, es muy lindo. Y ese prejuicio, esa pelotudez, digo yo, no, que sale, todo se cree, es una parte marketinera, Sergio. Sí, vos sabés que... Pero eso te lo estoy diciendo hoy... Yo sé, para el que está mirando, no por vos. O sea, vos, ya lo sabés. No, no, entiendo. Igual, a todos los críticos, le extiendo la misma invitación que me hizo Claudio en su momento, que es, vengan a construir desde adentro. Abran el conocimiento, compartan. Hay muchos alumnos... Hoy me dicen muchos que... Ahora con la docencia te lo puedo remarcar y decir, no, muchos me dicen, no, bueno, ahora los pibes la quieren fácil, otros me dicen, no, los pibes no comprenden texto. Otros también me han dicho que... no quieren aprender. De la escuela de cocina solo dos pueden salir con toda la furia. De los cuales yo les digo que están totalmente equivocados. Porque si vos lográs una persona que mejore la alimentación, en su casa, nada más, ya ahí estás mejorando de la vida, si tiene cuatro integrantes, a cuatro personas más. Y no termina ahí. Suponiendo que solamente salgan dos cocineros, dos cocineros, ya es un montón. Y no es que estamos formando cocineros para un mercado laboral. Si podés formar cocineros para que sean independientes, mejor. Que sean emprendedores, mucho mejor. que persigan su sueño, no que laburen para el sueño de los demás. Entonces, todo ello dice, no, pero hoy no tienen comprensión del texto. No, estás muy equivocado. No es que no tienen comprensión del texto. Pasa que también tienen a mano, puedo decir que estudian tal cosa, releen un poquitito, y después lo dejan para el final, porque saben que lo tienen disponible las 24 horas, cosa que nosotros no teníamos esa posibilidad. Nosotros teníamos que aprovechar el instante que teníamos ese libro en la mano y que había caído para anotar todo lo que nos interesaba y poder replicar y mejorarlo. Hoy ellos tienen una gran posibilidad que es tenerlo en el celular y en formato PDF y pueden verlo cuando quieran, donde quieran y como quieran. Lo que hay son tiempos distintos de aprendizaje y queda en uno como docente poder captar y fomentar esa esencia que tienen cada uno, sus tiempos, aprender que no todos aprenden al mismo momento y por igual. Esa vieja enseñanza quedó atrás. Hoy hay que acompañar mucho más y no solamente hay que acompañar, sino también hay que ayudar a desarrollar realmente somos, hoy se cumple la función de formador, antes éramos comunicadores, hoy somos formadores y el desafío de formar es mucho más difícil. Entonces no todos tienen ganas de comprometerse. Entonces la pregunta la traslado yo al docente. ¿Tenés ganas realmente de comprometerte? ¿O una decepción hizo que no quieras seguir transmitiendo como lo hacías esencialmente? ¿Te comió lo que vendría a ser la rutina? Y es un tema, es un tema. Cuando das clases a veces te agarran. No sé, a mí me ha tocado, en Medellín, yo estaba director y me tocaba dar unas clases, dar de 7 a 10 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde, de 3 a 6, y de 7 a 10, la misma clase. Lo sé, es agotador. Y lo que vos decías, te ponías a pensar en los alumnos y cada clase era diferente siendo el mismo tema. O sea, resultaba divertido y fortalecido. Pero si vos no lo tenés a la vez... Y los grupos son distintos. Tenés un grupo que es más activo, un grupo que es más lento, tenés un grupo que es equilibrado, tenés otro grupo que te exige a vos. Total. Entonces, cada clase es distinta. Sergio, ya te cambio el tema porque hay mucha gente que me ha solicitado, Mario, ¿por qué en vida de cocinador no hablaste de...? Iba a ser un tema medio catente, hasta mis hijas, una de mis hijas, me preguntó, ¿Dónde está armado producción? Dice, ¿por qué ya te toqueó la vida a vos? Dice, Pascu, no sea tal, tal, tal. Hoy es el día, me dice. Dice, bueno, vamos a preguntarle. Campeonato mundial del asado para la República Argentina. Vamos a hablar constructivamente, como sé que lo haces y como yo a veces tengo que reconocerlo. Me voy a hacer cargo de todo lo que vaya a decir ahora. ¿Qué opina Sergio Moro del campeonato mundial del asado de 20 y cast de 20, 22, sobre 83 participantes Argentina la apuesta 51? Rompamos paradigmas. Fuerte y al medio porque sabés que tenemos amigos en común, ¿no? Fuerte y al medio. Bien, pero no voy a ser condescendiente ni tampoco voy a ser ni Judas ni el que tiene la espada, ¿no? Ninguno de ellos. Mi opinión se va a basar en que se armó un equipo como se pudo con aquellas personas que realmente podía pagarse el pasaje y poder estar presente más que con un equipo profesional capacitado y preparado para esto. No dudo del trabajo realizado por Miguel, no dudo de los participantes que estuvieron, sí dudo que haya estado a la altura de las circunstancias para ese evento. ¿Por qué? Porque demandaba un montón. Tengo entendido bien que les cambiaron las reglas. A mí me cuesta eso pensarlo porque las reglas de los campeonatos suenan ser bastante claros. Sí puedo decirte al respecto que tal vez los sorprendió muchos factores en los cuales no estaban preparados como, por ejemplo, el tipo de carne, por ejemplo, el tipo de cocción, el método de cocción, el estilo. El estilo barbecue, vos no vas a un mundial de asado, vos fuiste a un mundial de barbecue. Sabías. Entonces vos tenés que cocinar con el horno de ellos. Su estilo. Yo no puedo ir con un chimichurri y decir esto es lo mejor del mundo y una entrañita. Hablar de eso también sería como subestimarlos y no puedo subestimar las carreras de las personas que fueron. No, no. De eso no se trata. En absoluto. En absoluto. No puedo chicanear y decirle que no sabían lo que iban a hacer. Porque sería una falta de ética y profesional. Sí te puedo decir que creo que ellos esperaban más y me atrevo a decir que se confiaron tal vez un poco. Yo fui invitado a ser jurado en el campeonato de pizza de Porapice y me hice un curso. Un curso de masas. Me tomé un curso por crudo con un gran panadero que es Diego una bestia. Compré otro curso más también que me puse a leer como loco. Le escribí también a Gluten Morgan para que me diera tips de qué tengo que evaluar, cómo lo tengo que evaluar las distintas cosas. También me ayudó muchísimo Hernán Caballero. Fede Fontán fue una gran mano y Diego Dávila y el hermano Mauro Dávila me tengo que sacar la 10 porque ellos me acompañaron en todo momento porque quería ser totalmente justo a la hora de evaluar. Entonces también para no matar a los chicos hay que ver quiénes eran los que estaban haciendo de jurado y qué era lo que estaban dando como jurado. Porque vos sabés que a veces los torneos es muy lindo pero pero la persona que te está evaluando no sé hasta qué punto está tan calificado para eso. Para evaluar. Yo creo que algunos están calificados y otros no. Decir que en el mundial por ahí hay gente por ahí que no está tan calificada que se distingue en algún ámbito y forma parte de otro tal vez como jurado. Sí, sí, tal cual que a veces se suele dar invitan a un periodista o invitan a un cocinero que se dedica a los fermentos por decirte algo ¿no? Hay muchos factores a evaluar no pude ver los platos no pude ver los platos que presentaron vi uno solo que era el bife que fue el que más El que tiene el escupitazo como le digo yo yo hubiese Claramente no sé habría que ver qué factores hay también porque a veces hay algo que yo que competí en torneos te puedo decir que más de una vez los nervios te paralizan tu mente te traiciona yo como docente no evalúo mucho el resultado de un examen final sino lo trascendió durante todo el año porque sé cómo trabajaron sé que lo saben sé que lo hicieron Sí pero no te jugaste tanto Sergio no te jugaste tanto yo te la voy a decir malo a balones en día de cocinero te voy a decir la verdad yo conozco a todos ahí los quiero los amo son excelentes profesionales pero ¿sabés qué? cuando vas a concursar te tenés que entrenar si no hay entrenamiento miro desde la tribuna pero en el sentido que te lo dije te lo acabo de decir en otras palabras en el sentido de decirte que yo me preparé para ser jurado escúchame esta Sergio me puse a la altura de las circunstancias da eso con vos no estoy hablando de no estoy hablando de Apice estoy hablando de Asadones Sergio tenés que presentar un postre a la parrilla ¿qué te llevas? ¿un albañil? ¿un gaucho? ¿o un pastelero? no me jodas no me jodas no me jodas vamos a decir la verdad también para hacer el asado me llevo el albañil listo vamos bien para el postre me llevo un pastelero mirá mirá te muestro esto uno más uno dos vamos al balón eso siempre lo voy a discutir no no lo que se vio claramente es que no pudieron entrenar creo yo y lo estoy y estoy tocando de oído lo que te estoy diciendo no no es el primer punto que vos dijiste fueron los que fueron los que fueron los que y cuando fue un torneo de asador sí exacto fue un torneo de asado cuando cuando realmente era un torneo de 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 barbacoa no era un cuando seleccionan a la gente hay veces que la democracia jode es lo mismo ¿te gusta el fútbol Sergio? por supuesto bueno la selección el Caloni es el técnico él al fin y al cabo decide quién juega seguramente que uno le dice méteme este el otro dice méteme al otro sí pero este anda bien no lo vas a poner pero tiene que haber un director técnico que ordene el equipo que los conjube que los junte que diga este es el camino vamos por acá entrenamiento no era nada más que entrenamiento y cocinaron en camado me tocó a mí me quería matar fui ahora dos meses camado tanque que despachar 15 platos con diferentes no lo vivo cocinar con un camado que una parrilla no tiene nada que ver los tiempos son muy distintos si te esquivaste la mirada un ratito se te fue a los 400 grados la porquería esa es que iba dejando los fuegos los tiempos dice no es todo lo mismo no Martín Martín hubo cocinero no 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 es todo pero igual yo Martín para mí es palabra mayor es alguien a quien admiro muchísimo muchísimo bueno Marta tuve el placer de trabajar muy poco tiempo con Marta no conocí una mujer más exigente y a la vez más abierta como ella en una cocina lo que aprendes es impresionante por eso es alguien que tiene toda la palabra para decirme sí Hugo Cocinó convocado con 10 días antes y sí tiene toda la razón del mundo no fueron preparados y se los comió el ego no sé si me estoy equivocando ahí pero bueno yo creo que puedo con esto sí después la otra es este el encamado hasta yo me imagino nadie me la contó vos sabés que prender el fuego ahí no es no es prendo el fueguito agarro la manita y tiro o sea la cuestión era entrenarse y si no averiguar nada más era eso era entrenarse para mí es eso igual yo le dije a Miki se lo puse por mensaje porque no sé si me daba a invitarlo ahora después de esa caída a mí que había de cocinero porque era una manera de exponerlo y me parece medio tonto pero bueno ahora ya está la experiencia y hay experiencias de esas muchas por ejemplo en las olimpiadas Japón la primera vez que participó salió último para rememorar hay algo que no quiero dejar pasar ahí que dijo Martín dice Sergio si vas a azar tenés que saber hacer todos los métodos sí es verdad pero también en Martín está la especialización yo llevaría tipos que son especialistas en el tema yo no iría por ejemplo y yo sé azar y tengo un ahumador acá en casa pero la realidad es que yo no iría porque ¿a quién le daría por ejemplo lugar ahí? y se lo podríamos dar a tipos que son bestias como los clamber que se dedican solo a ahumar tenés bueno en cuanto a ahumados hay un montón tenés a Tapia en México que está haciendo desastre con los ahumados es una bestia estoy nombrando estos porque son mis primeros amigos y conozco su trabajo ¿no? entonces yo creo que iría por eso iría por los especialistas en este tema como también vistes a una parrilla a la estaca es un torneo a la estaca y yo te llevo a lo más grosso que hacen eso yo te saco al chef del intercontinental para eso ¿me entendés? por no despreciarlo pero a lo que voy me llevo al loco que está de gauche y te te cuelga todo el tiempo yo ahora si estuviera en Argentina ¿sabés que me organizo un campeonato mundial de asado de la estaca? invito a los de Dinamarca invito a los franceses invito a todos y me vengo y me vengo y me vengo bueno a mí me hizo ruido porque yo creo que fuera yo creo que fue una cuestión que fuera esta chica que ganó el torneo de asador acá en la avenida 9 de julio la verdad que me hizo ruido eso también pero eso eso estamos entrando en política roca y sí algún arreglo tiene que haber no me parece mal no me parece mal mientras las reglas estén claras y lo hagan antes entonces si se van a llevar a una mujer viste qué sé yo está bueno pero reglas claras disciplina pero alguien que gana el torneo de asador donde estuvo donde estuvo donde estuvo Peterson sí dos asadores donde a ver te puedo cuestionar el jurado vas a cuestionar a Peter se te gusta sí sí totalmente para para un torneo de asado y mirá que sabe loco pero no no sé si te cuestiono a Peter sí si te cuestiono al jurado que termina eligiendo porque todos sabemos que a lo mejor el que cae primero en un torneo caga ¿por qué? porque no hay parámetros entonces no van a largar números buenos y van a empezar a medirse hasta cuando empiezan a ver todos los trabajos de lo demás dicen che la verdad que al otro merecía más puntaje y ha pasado eso y yo lo hablo con varios que han sido jurados entonces vos decís ¿hasta qué punto está en equilibrado eso? y sí y sí sí es así es así ¿realmente fue la mejor para representarnos en Bélgica? ¿cómo? ¿realmente fue la mejor para representarnos en Bélgica? no, no para mí estuvo mal la selección yo reitero para mí ser tan democrático que vaya el que ganó el campeonato de allá el que ganó de allá el que ganó el otro tenés que ser muy fuerte para eso para mí ¿sabés qué? te voy a contar una y te la voy a resumir estuvo Balaguer en vida de Cosimero español salió campeón mundial de pastelería estuvimos charlando a él le tocó hacer hielo nunca en su perra vida había hecho hielo tocó hielo ojo tuvo 8 meses haciendo la misma figurita gastando fortuna tiempo bajos ingresos todo y salió campeón y me dice Mario adiviná cuántas formas de figuras hice en mi vida y digo y por lo que me hice uno que una sí una nada más el resto las que hice no tenían forma ni de pochoclo o sea es puro entrenamiento salió campeón del mundo ahora hay algo que también hay que rescatar que los argentinos somos especiales me incluyo aunque esté viviendo lejos nos tocas el fútbol nos tocas el asado y el tango salir último en un concurso de tango y decir no qué pasa muchachos con el asado también igual creo que hicieron mucha carga carnearon la vaca de temprano recién llegada de seis la carnearon se cayó se cayó del camión y le hicieron asado también creo que que bueno el nivel de inversión yo creo que es difícil conseguir fondos necesitas promocionarte necesitas conseguir sponsors necesitas mostrarte claro y toda exposición y ahí sí me siento con derecho de decirlo toda exposición te va a generar que el día que te equivoques te asesinen seguro eso es normal pero hoy para mí es el momento hoy es el mejor momento porque ya fuiste participaste miraste observaste estudiaste sabés la que te espera la próxima y tenés tiempo para prepararte y aunque sea los que te bombardearon vas y decís fuimos a ver cómo es el tema tal cual vos que hablás ahora avancame papi eso sí exacto bueno no le pasó al de loco por el asado también que fue y salió último él no ellos salieron bien lo que pasa que se encapricharon dijeron canchereada canchereada por peña vamos a decir la verdad no yo no hago barbecue yo expongo ante el mundo el chimichurri ganaron exposición propia se hicieron los cancheros quedaron como guachos lindos pero habiendo concursado a nombre de argentina es lo mismo que yo vaya a nombre de Sergio Moro y digan yo soy el más pitola que hay que hacer pollo al horno yo te hago un chichulín a la parrilla que te sale mejor papi y salgo último la jeta la puso Sergio Moro pero como yo con esta frase con esta carita y esta gracia en redes la rompí yo tengo esa versión mía Mario Avalone la aguanto ahí Marta dice por ejemplo fueron muchas cosas desde que no tenían sponsor hasta que no pudieron ni siquiera alquilar una heladera o sea no es fácil también bueno tenemos Ale Orellana que nos dice viste que él se preparó para el campeonato de la pizza que este año no ganó ninguna categoría en el 2018 salió segundo en la categoría gourmet hizo buenos productos pero no fueron lo suficiente porque por suerte por suerte desde el 2018 hasta ahora ha mejorado el nivel y eso es buenísimo total hubo un nivel muy lindo en el torneo de la pizza por eso fue noticia mundial también total total me lo han contado no sé Pablito Greco lo he visto Alejandro Orellana que ya lo vamos a tener en vida del cocinero dentro de muy poquito dentro de muy poquito Alejandro si es así todo lo que estuvimos alguna vez en un torneo sabemos como es el tema total tenemos que tener que estar preparado para el fracaso también y quien lo está para eso no no yo diciendo Vanes yo diciendo tengo que estar preparado para siempre seguro claro que sí claro que sí pero los fracasos duelen hasta que los procesás bien en el ego te da el fracaso pero sentís fracaso cuando estás preparado cuando vas en pelota salís último uno mismo sabe menos mal que salió una foto con el campeón boludo si no perdería ¿cuántos se fueron afuera y volvieron diciendo que habían salido campeón ¿eh? ¡epa! justo entró Mauricio Barón justo entró Mauricio Barón una vez me hizo creer que iba al campeonato de la paella Mauricio Barón que ahí entró y yo no sabía que era una selección por internet digo no ni siquiera te dijeron por internet Mauricio Barón ¿de qué me estás hablando? estuvo en vida de cocineros que grande el Mauri Mauri es un amigo lo quiero mucho lo quiero un montón sí, sí se va a picar se va a picar y no tengo alcohol no, no, no Sergio hay acá hay un gran chiste entre comillas que te dice la mejor universidad del mundo es Aerolíneas Argentinas en Buenos Aires se sube un albañil y en Barranquilla baja un arquitecto no sé si te suena dura duro duro a mí ¿sabes cuántas veces me dijeron? me dijeron si buena bacha en Buenos Aires y acá te haces ché boludo hoy se puede saber tanto tanto por las redes las redes te prenden fuego te incendian son medio delirantes Miki Sosa 18 ahí está ahí bien dentro Miki Sosa vamos a bancar sí, total, total sí, por favor por favor dale dale y bancá los trapos bancá los trapos ¿te aguantás? dale, dale sí, sí, dale, dale obvio si puede pregúntale pregúntale si puede si puede un ratito sería hermoso sería lindo estamos hablando de lo del mundial ¿te animás? si querés obviamente nunca bajo presión o algún otro día en 10 listo lo levantamos dale Miki dale esto sería un programón olvidate dale Miki olvidate olvidate mandá invitación Miguel Ángel te das cuenta que esto es lo lindo ¿no? porque nosotros somos bastante somos imparciales a la hora de hablar y nos jugamos y decimos las cosas como las sentimos bueno Miki fue uno de los que se tuvo que bancar todos los vueltos y uno le va a discutir a Miguel Ángel que tiene dos restaurantes parrilla lo que es tirar un pedazo de carne a la parrilla a uno le puede yo no le puedo discutir no Miki no si te puedo cuestionar otras cosas que ahora vamos aprovechese y la vamos a preguntar toda así no queda en el tintero no queda ahí porque bueno justamente ¿no? vamos a desaznarnos que claro que pregunte la gente bueno acá convoco a la gente que pregunte que hable dale va a entrar de eso en 10 minutos va a entrar Miguel Ángel Sosa gran conocido de Sergio Moro gran conocido de Mario Avalone que fue el capital del equipo argentino que fue al mundial de la Sousa en Bélgica y nos va a contar a ver que pregunta algo a ver ¿qué quieren que le preguntemos? vamos adelante adelante tienen ahí se va a bancar el mano a mano esta vez fue la primera vez que un equipo queda clasificado en el campeonato y quedaron un poco más arriba del medio de la tabla sí es verdad la embajada de España de Argentina me propuso para viajar dice Mauro Barona con respecto a lo que vos dijiste que lo botoneaste al pedo la pongo picante con el Mauro y Barón me la aguanto toda ahí mandó invitación el Mickey Luchito Luchito va a estar presente y quiero que quede Luchito ahí para decir lo que acaba de decir ahí que dice Argentina salió mal en el campeonato del asado porque creo que la cancherearon y no era asado era barbacoa y también era parrilla en algunos cortes que no son muy fácil de cocinar y los puntos eran distintos bueno sí de eso justamente era un poquito de lo que estábamos hablando yo no te diría que era que la gente iba a cancherear yo no creo que uno va y dice la voy a tirar sí creo que armaron una selección en base a lo que tenían Luchito mañana está en vida de cocineros hermoso vamos levanta los trapos que se la banque mañana que se la banque mañana a las 8 de la noche de Argentina parece que hubiésemos armado parece que hay producción en vida de cocineros pero no es así es todo natural olvídate para invitamos acepto a Miki que se me va a ir no quiero que se me vaya Miki Ale Ale Orellana ahí sí sí claro Ale pero bueno estamos hablando de otros puntos ahora con respecto nadie pone en cuestionamiento la trayectoria de nadie ¿quién puede cuestionar la trayectoria de alguna? la trayectoria no yo a Miguel Ángel Sosa no me puedo hablar ni de carne boludo está loco dueño al restaurante la banca labura como guay y pasó la pandemia eh olvidate uff ey ¿qué pasa? toco y no me da para aceptar ¿cómo hago? Sergio vos que sos el el número uno ahí está Marta tiró un buen tips ahí para pasar él te va a mandar la solicitud o le das le mando toco y no no me sale nada me creo va a estar acá está ya está ya está ya está ahí va no toco nada más que aparezca Miguel Ángel ahí está ahora sí ahora sí ¿cómo andan? bueno mire vamos acá a los trapos pa que te estuvimos tirando a matar vamos dale ¿qué pasa? hay gente hay gente que se pone colorada parece cuando cuando las cosas no saben de 10 o no claro chaqueta blanca claro sabes que estaba ahí está que cena chaqueta y van que los trapos me desperté de la siesta recién recién y tenías 30 mensajes reventado de la parrilla hago así en la cama pongo en lista digo oh Mario qué huevada estarán diciendo pongo y los veo ustedes dos bueno mirá arrancamos fuerte al medio sí bueno contame contame qué estaban hablando estábamos hablando con respecto al campeonato del asado de la barbecue de la representación del seleccionado argentino que dio en Bélgica y un poquitito lo estábamos hablando era con respecto a lo sucedido que que justamente ¿no? al regreso de la vaca la carnearon viva y tuvieron que salir a bancar los trapos y estamos haciendo un pequeño análisis de qué es lo que pasó y acá viene la parte que me voy a hacer cargo irresponsable y quiero la confirmación o te es mentida o por qué no aclarar información que puede ser difundida de manera errónea qué es qué es lo que pasó en ese momento en que se hizo la selección de la gente que iba a ir a representar yo ya di una opinión que ahora te la vamos a refrescar si querés no hay problema con eso ¿por qué fue que se llevó si fue por una cuestión política o si fue porque fue que pagaba parte del pasaje o fue un sponsor a la ganadora del torneo de asado en la 9 de julio y el otro punto era cómo es que llegaron a la elección de la gente para representar en un torneo de barbacoa estilo el estilo barbacoa que tuvieron que utilizar el si no me equivoco el camodo ¿no? sí camado sí sí, sí camado bueno bueno es bastante es bastante sencillo mirá para refrescar algunas dudas y aclarar y que la gente se va primero el primer problema o el primer error que hubo fue decirle mundial del asado no tiene nada que ver con un asado lo que se hace allá es alta cocina al fuego no tiene nada que ver con un asado partiendo de esa base que no se compite en camado o ahumador se compite en lo que vos puedes hacer llegar al mundial la realidad es que nosotros competimos con camado y ahumador ¿por qué? porque era lo único que alquilaban en Bélgica para los equipos que venían de afuera los equipos europeos llegan con ahumadores electrónicos nunca había visto yo lo que ese tipo de ahumador y no porque soy un burro sino porque acá no existen regulas temperatura humedad cantidad de humo o sea es impresionante la tecnología que tenían eso no es por escudarse claramente que con un camado y un ahumador puedes llegar a ese nivel pero la gente que está allá los europeos se llevaban sus propios equipos llevaban los trailers bajaban sus cocinas adentro de las carpas y seguían y había no cocinaban todos con lo mismo eso para aclarar nosotros cocinamos sí con camado y con ahumador eso por un lado por otro lado que no era mundial de asado era un mundial de alta cocina ¿por qué se le dijo el mundial del asado? porque de hecho en los medios como Clarín La Nación Perfil todo como mundial del asado no como uno uno puso mundial del asado claramente por por marketing o sea vos pones mundial de la World Barbecue y lo ven mil personas si pones mundial del asado lo ven 10 millones de personas la repetición que tiene es otra claramente fue por eso ni sabían que era World Barbecue ni después se agregaron cosas ¿no? pero fue por falta de información y no se esperaba la repercusión que tuvo ¿no? claramente pero pero uno hizo la nota y de esa nota se desplegó todos replicaron replicaron no no nos llamaron sacaron yo estuve viendo hubieron más de 100 notas de todo absolutamente todos los medios de la Argentina no encontré un medio que no haya sacado una nota tuvimos memes de todo fue una cosa con los memes me he llorado de la risa el video el video de Pablo Carrosa el que se dedica a fútbol cualquiera un montón de tiempo sí, sí, no un montón de tiempo dedicado a nosotros la verdad que te sentís importante y sí no te sientas mal en menor repercusión lo he sufrido el día que estuve como experto con Tefi Russo en Canal 13 cuando de la productora me llamaron de un día para el otro que tenía que hablar del dulce de leche con suerte conseguí a Huguito ahí que tenía un campo acá en Bellavista y pudimos hacer algo de dulce de leche y hablar nada en las redes sociales me asesinaron los no tips de Sergio Moro decían viste Sergio pero vos te pones colorado por laburar vos te pusiste colorado por ir a laburar y ir a mostrar algo y no yo creo que de hacer se forma uno y claramente que mucha gente se divirtió era yo ya decía a mí es como se divierte la gente con esto porque del no saber empezar a hablar un montón de cosas pero bueno quiero contestarte un par de cosas de lo que de lo que dijeron recién el seleccionado que fue a ver la Federación Argentina de Asadores tiene la representación de la World Barbar que una argentina si anteriormente tengo entendido que si vos te escribís en internet podés ir aunque no vayas con la federación porque no porque nosotros no aceptan o sea nosotros somos los representantes de todo el país está bueno ir aclarando eso no puede nadie ir de Argentina si no es representante sino viene con el que tiene la representación en el país entonces ¿pueden ir varios grupos representando al país o solamente uno? no no puede ir varios equipos pueden ir varios equipos eso no es inconveniente pero claro para a nosotros primero no nos contactó nadie ¿sí? para ir hay gente que puso yo quiero ir no nos contactó nadie es más después de esto gente que dijo pero ¿por qué? yo siempre quisí bueno contactanos yo he dejado mi teléfono personal contactanos presentate vamos a ver tus valías a ver si tú cumplís los requisitos y te sumás es decir la federación suma no resta no no la idea es ir íbamos a hacer 18 tres equipos que íbamos a viajar ¿sí? un equipo que era el que sacó el tercer puesto en el campeonato de Chile hace tres años ¿sí? que nosotros nosotros pagamos las plazas para ir todo o sea y después lamentablemente la situación país no no calaburó vos pensás que por persona para poder hacer este viaje son unos 4 mil dólares mínimo ¿sí? para poder ir a competir de base 4 mil dólares entonces éramos 18 se bajaron los sponsors de casi todas las personas en un momento quedamos tres o cuatro para ir de todos entonces teníamos que sí o sí ir a representar a Argentina por dos motivos uno porque nos habíamos comprometido como institución y dos porque necesitábamos saber realmente cómo era ese campeonato no teníamos referencia ¿sí? no teníamos referencias cercanas y las que contactamos no nos respondieron ¿sí? como el loco por el asado que laucha loco por el asado ni bola estuvimos vamos a ser así como dijiste vos como dijiste vos no, no no hay referencias válidas no tuvimos no tuvimos referencias válidas para tener información real de cómo era el campeonato nivel de competencia claramente Argentina nunca había había sumado había estado en puntuado ¿sí? había sido siempre descalificado en este campeonato entonces al no tener competencia como institución dijimos vamos a ir vamos a llegar ¿saben cuál fue el objetivo del equipo cuando fue al salir? yo les voy a decir cuál fue el equipo no teníamos referencias y era un equipo que estaba dividido en todo el país que nunca no nos conocíamos personalmente y no practicaron nada practicamos online y nos asesorábamos recetas ¿sí? entonces cuando vamos a ir yo les digo el objetivo es primero no quedar descalificados representar al país con honor con orgullo y con seriedad como una institución ¿sí? no ir a a pasarla bien fuimos a representar el país ¿sí? con nuestras tradiciones pero con respeto imagínense ¿por qué se piensan que Argentina quedó descalificada las últimas veces que fue? por canchero había una que fue con la del chipichurri con la del es muy difícil la la información es muy difícil también adquirir tener toda la información real del campeonato no es tan fácil nos llegó es más yo lo comenté como comentario no como excusa nuestro objetivo era no quedar descalificados nosotros fuimos a no quedar descalificados y a conocer el mundial y a abrir paso para todos los demás o sea porque nosotros vamos a seguir nosotros ya tenemos una pregunta bueno los que no saben a Miki lo conozco hace tiempo realmente tenemos una amistad así que estamos aclarando el punto con respecto al tema de esto del viaje la preparación ¿les jugó en contra que la prensa haya marcado el punto mundial del asado y aprovecharon un poquitito lo que fue ese empuje a ver si podían conseguir algún tipo de sponsor y permitieron no hacer una aclaración más concisa sobre el tema y eso terminó jugando en contra mirá acá lo están comentando cada vez que vos explicás la gente piensa que es una excusa yo no me pongo o sea a vos me decís 51 de mundial en Bélgica de todos los que fueron a participar yo me pongo colorado por eso tenemos que tener un negocio tan grande que pensamos que olvidate 51 20 30 que si no somos los top 10 ni siquiera si hubieran salido 10 también 10 en el asado quien ganó Dinamarca y hubiera sido más o menos lo mismo como vamos a tener un negocio tan grande que queremos o creemos que siempre 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 se siguió desinformando se seguía hablando que Bélgica ganó el mundial del asado si si totalmente ganó ganó Dinamarca un restaurante de dos estrellas Michelin pueden investigarlo pueden investigarlo y averiguarlo y todo más Dinamarca se trajo el pastelero de Nueva York que es un pastelero de la San Pelota bueno pueden verlo pero no es excusa y siguen diciendo excusa me encanta pero bien ahora va a servir boludo ahora ahora cuando cuando volvemos cuando volvemos yo voy a contar Mario te voy a contar una dos cosas más una contestar primero antes de esta pregunta de Sergio voy a contestar dijiste algo del equipo armado políticamente o porque llegamos a Natali la campeona federal del asado políticamente nosotros necesitamos nosotros necesitamos no 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 para nada nosotros necesitamos conformar un equipo justo pegadito teníamos el campeonato federal del asado y le ofrecimos al gobierno de la ciudad que el campeón darle la plaza y ellos se hacen cargo de los gastos claramente una persona que en el campeonato federal del asado puede hacer los platos como los hizo Natali en una hora de cocción con las presiones que conlleva y todo la verdad que Natali es una la posibilidad de conocerla mucho más en profundidad en todo el viaje y es una super chef es una genia no es una improvisada si lo hubieran visto no nadie dice que es improvisada yo estuve yo estuve yo estuve de jurado en el obelisco y y de verdad me sorprendió su templanza y su forma de trabajar en los juegos yo la quería poner nerviosa pasaba por al lado y digo vos estás segura de todo lo que estás previsto la quería pinchar y la tipa super tranquila sabía lo que tenía que hacer cómo tenía que hacerlo o sea impecable impecable así que muy 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 merecido este su viaje allá y también se nos sumó Diego Maldonado de La Rioja otro otro crack de los fuegos que salió segundo Diego y se sumó al equipo porque necesitamos sumar gente al equipo porque estamos muy cerca de del campeonato y queríamos viajar como institución a ver realmente cómo era para poder abrir las puertas y bueno nada no puedo comentar demasiado pero sí que ya hay dentro de el departamento de la Federación Argentina de Sabores hay un departamento exclusivo de la Uber Barber que se conformó al llegar preparando todo el resto de representaciones que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo ¿no? pero sin sin este sin este este primer paso hubiera sido imposible la realidad es esa la realidad es esa bien en cierta forma sabían que fueron muy de improvisto y totalmente esto se se entrena seis mínimo seis meses antes entrenando con el mismo equipo los platos y todo nivel de competencia internacional es así este nosotros no el equipo lo armamos se terminó de conformar un mes antes o sea no íbamos a hacer podio la realidad es esa no teníamos los recursos ni las herramientas cada uno a pulmón se fue consiguiendo los recursos para llegar este y se hace difícil el nivel de inversión pero corrió Fórmula 1 que llega y sí pero bueno es un tema es un tema ahora se tenga que te toca hacer este cargo a vos de lo que dijiste a mí no yo sí faltó entrenamiento ya se sabe se lo de la parte sin plata concursar es muy difícil bueno ahora el rebote el rebote como decía como decía Sergio a la vuelta nos dicen si nosotros no hubiéramos dicho la posición no salía nada no salía nada y esto no estamos charlando ahora y no había el rebote por supuesto nos llama Clarín y nos pide nos dice tenemos a Clarín nos pide el podio la clasificación me dice si sacamos si no nos sale la nota yo no miré a los demás chicos y digo chicos ustedes se van a poner colorados por venir acá a competir yo estoy orgulloso si alguno se pone colorado por ir a ser punta de lanza para todo lo que va a venir atrás yo no yo soy tengo más que claro quién soy cómo soy todo lo que hice todo lo que yo me pongo colorado por ir a representar a mi país dar todo y realmente hacer todo el trabajo que hicimos para que después la Argentina como nunca pueda volver a participar y a seguir en ese tipo de campeonatos es más que va a venir Argentina esos campeonatos van a haber un montón de cosas nuevas pero yo me pongo colorado ponelo mandale todo le digo mandale todo ¿están pensando en el año que viene Miguel? ya se están armando equipos de competencia cuatro en total ya se están armando y con el rebote de la vuelta tenemos propuestas de varias empresas de camado que nos llamaron y se pusieron a disposición para para trabajar conjuntamente a la federación y poder seguir trabajando en este mundial gente que nos llamó y dijo les llevamos los equipos de cocina a cualquier parte del mundo vamos a estar con ustedes ¿qué pasó con el chileno? de la federación de Chile ¿cuál? a ver hay varios chilenos ¿el de la federación americana que en medio tiró a bombear o por lo menos es lo que tenía entendido no lo que tuvimos es falta de información o sea como equipo representante o como institución representante de la War War aquí en Argentina fue muy difícil la llegada de información creo que con este viaje y todo con las relaciones que hicimos hoy por hoy ya tenemos muchísimos más contactos para que nos lleve información real pero tuvimos fallas fallas en que básicamente ahora pongan chicos de vuelta el tema de las excusas ¿no? pero nos mandan un reglamento que cuando llegamos era el viejo yo no me lo inventé no me lo descargué en ningún lado nos lo enviaron por mail cuando llegamos allá ¿los representantes del mundial? claro desde la War Barbecue nosotros tenemos un representante a nivel latinoamericano hay un representante latinoamericano ¿sí? y después tenés representantes internacionales ¿no? de la War Barbecue nosotros mandamos un mail todos los que íbamos a representar es más estuvimos reunidos con con via Zoom con ellos la información que nos llega es un un reglamento viejo el último el de Irlanda creo y después cuando llegamos allá nos presentamos nos hicimos presentes en el lugar un día antes de la competencia para revisar todo ver el puesto ver todo y cuando llegamos me dicen no no este es el viejo este es el nuevo y ahí no cambió todo cambiaron 3-4 puntos que también te terminan descolocando ¿no? en realidad te fue el más nervioso a esa falta a esa falta de 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 información que al ser un lugar lejano y un campeonato que no es habitual nuestro por ahí estábamos medios desubicados o falta de te voy a repetir de información para poder tener todos los recursos y más como dice Mario más habiendo ido sin conocerte prácticamente con falta de entrenamiento fuimos vuelvo a repetir el que el que dice cómo pudieron nadie generó expectativa antes de ir nosotros fuimos no le dijimos a nadie fuimos no son para las cosas está bien resumo pero igual resumo dale dale número uno yo porque a mí me gusta y yo lo puse en un posteo ahí en lo de Mickey o sea ir a participar siempre está bueno porque ya cuando haya la segunda vez sabés qué carajo necesitas sabés qué tenés que hacer sabés cómo tenés que diseñar sabés qué aparato tenés que llevar podés armar un presupuesto decir viejo sabés qué ahora todo lo que me dijeron saliste 51 bueno vení poné plata porque para concursar hacen falta 50 mil dólares monstruo hasta que la ponga clarín o la no me importa quién la ponga pero es así para eso vale lo que yo apelo lo del entrenamiento es lógico no hubo tiempo de concursación a veces lo que fodo con el tema de la democracia es que cuando vas a concursar viste porque ahí te ganan uno uno vive en Santiago del Estero el otro vive en Buenos Aires el otro también es lógico ¿cuándo se van a juntar? nunca y después lo único que te discuto Mickey sabés que fue lo único yo lo único sinceramente vos sabés que yo conozco todo desde adentro inclusive cuando estuvieron acá en Colombia que ya también se gastaron un billete un mes antes dos meses antes un billete acá un billete allá la economía no está fácil es si voy lo único lo único lo digo irónicamente malo y despegue lo que quieras bueno antes antes que hagas el teatro lo único que te voy a decir después en el resto aguanto lo que sea se cortó se cortó se cortó perdón de llevar un pastelero decía Mickey ya llevar un pastelero nada más lo único que te discuto después el resto se practica se desarrolla y ahora lo que es criticar yo sinceramente no lo critiqué porque yo sé lo que es ir a un concurso en pelotas se está cagando las patas Mickey ¿entendés? no te digo se va un pastelero para la parrilla no seas malo yo te voy a dar la pregunta totalmente totalmente este cambio de reglamento ¿en qué realmente afectó? y mirá las guarniciones en principio ellos te daban en el primer reglamento te daban que vos podías en las guarniciones utilizar ellos están en un box y vos podías utilizar el box más vegetales y demás que podés comprar en los almacenes disponibles que te tenías por ellos ¿no? cuando llegamos era solo el box entonces ya las guarniciones que teníamos tres o cuatro ya no no las podíamos hacer ¿no? las que poco poco habíamos entrenado no las podías hacer y después en el postre por ejemplo que tenías de pastelero lo que te daban eran sugerencias en uno entonces habíamos hecho un postre la verdad que era una bomba estaba muy bueno fue un volcán de yerba mate estaba genial el postre ese se había entrenado bastante tenía tenía muy muy buena o sea estaba cerrado te hago una pausa lo de la bomba de la yerba mate puntualmente la yerba mate es una bomba para nosotros para Argelia que son consumidores de yerba mate para Uruguay para Paraguay hasta para Brasil parte de Chile también pero vos pensás que la yerba mate podía llegar a generarle un impacto en el paladar a los jurados lo discuto lo discuto a ver ¿sabes qué? era era lo probamos el día anterior y era una locura Sergio una locura una locura pero ¿qué pasa? ahí quizás yo ahí hago me aculpa como capitán del equipo porque cuando nos entramos el día anterior de esto que sí o sí había que hacerlo con tienen que ser parte integrante de lo que ellos te daban no, no lo que ellos te daban en el box para el postre yo tendría que haber agarrado y haber dicho se cambia el postre y hacemos un brownie en el camado y listo y chau y que entre un bizcocho una no sé cualquier otro plato pero que la base sea el chocolate y el queso que ellos daban este y la verdad que sabiendo el objetivo de del equipo a lo que habíamos ido no íbamos a buscar odio lo vuelvo a repetir no es porque pudimos hacer lo mejor que pudimos claramente no fuimos a tirar nuestra chanta no fuimos a ver todo pero estando allá te das cuenta que no va por ahí o sea el campeonato ¿no? entonces yo banqué a la persona que había entrenado ese postre que estaba tremendo y se le agregó el chocolate y el queso dentro del plato pero tendría que haber sido el principal no tuvo un buen ranking entonces ahí hubieron varias cosas que nos fueron bajando puntas que sí tuvimos buen ranking con lo más habitual que es lo que hacemos nosotros que es la carne de res tuvimos muy buen muy buen puntaje salió 12 la carne de res ¿cuál es la carne de res? la presentación que se hizo el ojo de bife ese que me parece una cucaracha aplastada ese 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 tuvo ese ese era era tremendo ¿qué pasó ahí con ese emplatado? Miki ahora explique cuente pero te vuelvo a decir mirá yo no voy a no voy a discutir emplatados yo lo que sí te voy a decir es que que se salió 12 de 80 está bien no te vamos a discutir el puesto para gustos colores o si no te pincho hay gente que le mete dulce de leche a cualquier cosa vos moro que sos experto en dulce de leche contanos descolgate esa moro a mí te tocó al principio ahora te tocó a vos moro ahora te tocó a vos bien con respecto a lo de la yerba Marta decía que está aceptada a nivel mundial mucho o sea si tiene un gran proceso de aceptación eso te voy a negar pero no no creo en la zona nórdica pero bueno eso estará en cuestión hicimos una pamplona hicimos una pamplona y llevamos rica rica del norte y estaba saborizada con rica rica y vos si era rica rica en Europa que pito toca ¿no? y era una bomba de sabor estaba buenísimo en ese plato derramos la cocción pero pero el plato era espectacular la verdad que era espectacular por ejemplo Miki ¿sabes qué? la próxima vez que ya seguramente lo van a hacer porque ya ya dijiste por ejemplo que ya tienen seleccionadas cuatro equipos va pastelero es la preocupación de Mario no mirá es más hasta lo digo ahora toda persona toda persona vos lo vas a decir toda persona interesada en ser parte de este mundial tenemos las redes de la federación que puede contactarnos envía su CV igualmente no va a ser federal como este este equipo que fue va a volver a participar o sea los comento para que sepan tienen la prioridad por los huevos que le pusieron y por por todo lo que se bancaron van a volver a participar el mismo equipo ¿sí? por un lado por otro lado se están armando tres equipos más pero no van a ser en este formato ¿sí? van a ser equipos que puedan trabajar durante todo el año y hacer entrenamientos durante todo el año en conjunto entonces pueden ser de la misma región ¿sí? y después se buscará por ejemplo si tengo un equipo armado en la Patagonia por decir algo y me falta un pastelero haremos selección de pasteleros de la Patagonia que puedan participar si tengo un equipo armado de Buenos Aires haremos selección de de lo que nos falte ¿sí? ya sabiendo hoy por hoy que como es ¿sí? ya sabiendo hoy por hoy como es la verdad que fue una gran experiencia y que no cambió nada ¿eh? Vicky lo de los productos argentinos sí Sergio yo no quiero que me importa un huevo que en Dinamarca no conozca la yerba mate que la conozca viejo ¿cuál es? pasa de parramar cultura porque también les dieron palo ah bueno el asado sale 51 y bueno eso hay que llevar si haces el postre si le podés meter dulce de leche y se roba mate bárbaro o sea por ahí ahora hay que exponer y mandar una carta y decirle viejo yo también voy a concursar desparramando la cultura de mi país no solamente ir a ganarme el concurso y que me aplauda un danés un noruego y un sueco que pasó por el frente con un barco no solamente eso está bien lo de la cultura está bárbaro a esa sí hay que bajarla yo hablo de la primera vez por eso era la pregunta por eso me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo se me acaba el tiempo yo no quiero perder este vivo porque lo voy a perder por minutos y me corto los huesos al medio muchas gracias por favor mi conclusión sabe cuál es que vos me conocés yo lo voy a decir con una frase joda pero es en serio nos tenemos que acostumbrar a ir a jugar la Champions League sin pelota de goma y si no tenemos para la pelota hay que buscarla hay que buscar la pelota hay que buscar la pelota o sea simbólicamente ¿no? y muchas gracias por haberlo buscado porque los huevos la guita lo que perdieron de estar con la familia eh te uno olvidate Miki los siete eso es totalmente reconocido y todo lo que replicaron lo demás lo van a replicar en el próximo torneo y no tengo ninguna duda de que le va a ir mucho mejor ninguna duda pero todos sabemos que cuando perdés felicitaciones cuando perdés no te llama nadie no tuvimos mucho tuve la suerte que tuvimos mucha gente que se contactó tuvo mucha gente que se contactó y y y también gracias a esto mucha gente que se filtró eh ah buena mirada que tiró recién eh como uno de las carnes allá pero Mario Mario se te se te acaba el vivo Mario se te acaba el vivo no lo vas a perder después lo dejamos para otro gracias a todos gracias Marta por estar ahí no 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 quiero desafío Miki yo una semana antes del mundial tengo el día de cocinero número 99 con Miguel Ángel Sosa si o no una semana antes del mundial listo claro claro por supuesto no sé si sos supersticioso por los concursos no no nada nada olvidate nada cero 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 muchas gracias por haberme invitado a sumarme eh no 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 gracias miki por parar a la gente abrazo grande Mario nos vemos nos vemos beso bueno cortá vos Sergio porque vos tenés la conexión creo yo tengo la conexión vos estás seguro a mí me tiró todo me quiero cortar todo bueno te espigamos no ahí está listo bueno a todos los que estuvieron en pie hay cocineros a live acá pasó Sergio Moro eh estuvo Miki González Miguel Ángel Sosa con nosotros eh por el torneo del asado espero que les haya gustado este Vía del Cocinero no tengo ninguna duda y nos vemos en el próximo domingo con otro invitado corto pues ya se me acaba el live espero poderlo bajar y acuérdense sigan Vía del Cocinero que no tiene desperdicio acá y en YouTube bien ya está se me tiró muchachos no puedo bajar el vivo no puedo subirlo no puedo bajar no puedo nada Moro entrá de vuelta y me voy yo antes que vos chao se me tildó me quiero matar bueno muchachos si están ahí no puedo bajar este vivo me quiero matar yo sé que más de uno sigue conectado ya me ha pasado y bueno voy a tener que salir de Instagram y este vivo lo perdimos bueno lo que los pudieron disfrutar afortunado ustedes Sergio Moro lo ha disfrutado con Miguel Ángel y Mario Avalone así que bueno yo ya me la veía venir este vivo no va a quedar para Vidal cociéndose en YouTube bueno si alguien sabe cómo no ya está tilado me pasé el horario que bajó vamos a tener que ir Oiga. 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 Oiga.